Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez por aquí por el Gears of Iron, estamos jugando a Old World Blues, pero esta vez con un submod que nos lo traduce todo, está traducido creo que con el traductor automático, así que habrá algunas cosas que no tendrán mucho sentido, pero yo creo que nos la apañaremos bastante bien, dejaré el link del submod por la descripción y creo que le he liado, bueno se me acaba de crashar porque he pulsado continuar y estaba jugando el Kaiser Redux. Cositas de la vida, tenía pensado mientras aquí se está abriendo el asunto, tenía pensado jugar en la zona de Canadá que metieron en la última actualización y a ver que tienen ahí por ahí interesante, vamos a poner en el North Commonwealth por aquí a ver que hay, tenemos a MacArthur creo que es como los sucesores del enclave, a ver podemos jugar con algunos de los de la hermandad del acero también, Pero aquí al norte había cositas raras como mira, Relcom por aquí, Fuerte del Cielo, ¿qué es esto? A ver, aquí hay Cans del Norte también, fecha límite que es esto tío, podríamos jugar con MacArthur y más adelante jugar con alguna otra nación de por aquí. MacArthur sé de seguro que me gustará ya que estaba en mi lista pendientes para jugar así que vamos a hacer eso, a ver modo Iron Man no creo que sea necesario, Joe promedio, vamos a ello, vamos a ver que nos cuentan de MacArthur. Si mal no recuerdo es cuando implosionó, bueno cuando el prota del segundo Fallout reventó la plataforma petrolífera de el enclave, pues los remanentes se fueron desperdigados, algunos acabaron en la zona de por aquí de Nevada, en New Vegas, que es cosillas que podemos llegar a ver en Fallout New Vegas, Pero supongo que MacArthur tienen alguno de los remanentes, vamos a ver que nos comenta de nuestra gobernante, Elena Santiago. La coronel Santiago es una mujer tirada en muchas direcciones, habiendo sobrevivido a la pérdida de la plataforma petrolífera y del presidente Richardson. Solo ha asumido una responsabilidad cada vez mayor a lo largo de los años, ella es responsable ante el secretario en Chicago, comprometida con su fiel personal, enredada en los deseos y ambiciones de las primeras familias, así como una madre orgullosa. Equilibrar estos muchos intereses en competencia es una tarea que muchos aceptaría, pero a la coronel le gustaría pensar que está hecha de un material más duro. Los días venideros serán una oportunidad o suboportunidad para demostrarlo, vale, tenemos 55% de popularidad de MacArthur por aquí, a ver que tal los ejércitos, vale, infantería, tienen armas de energía y tenemos auxiliares del enclave, remanentes del enclave, perdón, los auxiliares son los de arriba que son infantería y estos tienen armaduras del enclave, van con servos, así que bien. Ya empezamos con recursos insuficientes, esto es catastrófico ya, vamos a tradear con nuevo canal mismo para seguir fabricando, supongo que estamos fabricando por aquí armas, hay producción, estamos fabricando servos, armadas de energía, rifles antitanque, equipamiento de apoyo, tenemos aviones en reserva también, bueno, 5 aviones, supongo refiriéndose a los que huyeron. Vamos a empezar a construir lo típico de talleres civiles por aquí, que solo tenemos uno, tardarán un poco, y en investigación, no sé que tenemos desbloqueado. Desbloqueado, tenemos bastantes investigaciones, tecnología industrial sofisticada, bueno, vamos entonces primero a pillar cosillas de ingeniería, la ley de Ohm y todo esto, agricultura, soldadesca nos vendrá genial, solo tenemos 740, y work as needed, trabajo según sea necesario, nos da población recutable también, así que puede que sea interesante, Vale, a ver, los ejércitos, aquí los tenemos, a ver, los generales, tenemos la Elena y Daniel Card, vale, a ver que tenemos de políticas militares, no se permiten mutantes, oficiales de la academia militar, y no está lloviendo, tiempo de entrenamiento menos 10%, sin indeseables los últimos ciudadanos. El enclave por el momento no permite que los mutagénicos se unan al ejército, como tal, la creación de nuevas unidades debe hacerse por otros medios, y la idea de que podemos tratar los territorios mutantes como el núcleo de nuestro dominio, absurdo. Vale, básicamente no podemos utilizar nada de esto. A ver, el último ejército estadounidense nos da ataque y defensa, población reclutable, organización de divisiones, esto es tocho, pero es que nos quita mucha soldadesca, tendremos bastantes problemas iniciales de soldadesca. En económicos, salarios estándar, desalentar a los comerciantes, economía del páramo, y es bueno, del yermo sería, ¿no? Políticas culturales, disidencia del bozal, no hay esclavitud, y productos químicos prohibidos. Vale, y estamos gobernados por los intelectuales, que el líder es la Elena, vale, 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 vale. Vamos a entrenar lo máximo que podamos, podemos añadir bastantes unidades de servos, está bien esto, vamos a empezar ya, saco, no tenemos soldadesca, opio, he puesto como no sé cuántos, muchísimas. Reconstruyendo América hoy, hubo una vez, una nación que sostenía que todos los hombres fueron creados iguales, que su creador les otorgó ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Esa nación fue mutilada en la gran guerra, pero nosotros en el enclave nunca dejaremos de luchar por el pueblo estadounidense, y nos da la última gran dinastía americana. Vamos a ver qué se trata. Tenemos también, ve al este joven, que nos reduce la investigación, y también la investigación de doctrina terrestre, y bienes de consumo al 5%. Y ya después tenemos apoyo de la Secretaría de Gobernación. MacArthur es solo una fracción de Chicago en clave, de su poder, perdón. Pero cumple un papel vital como el puesto de avanzadilla occidental de los Estados Unidos. El coronel siempre puede obtener más apoyo, suponiendo que actúe en el mejor interés del secretario del interior. ¡Anda! Vale, vale, vale. Todavía no está Chicago. Vale, supongo que tendremos que hacerle caso y nos dará más poder o más influencia, lo que sea. Mola todo el lore que tienen construido por aquí, la verdad. Vale, a ver, de las chapas, fuera. Ya nos piden tributo, que en Traficantes de Tormentas y Road Pullers. Tenemos que lidiar con ellos. A ver, ¿cuál podríamos poner por aquí? Tren del dolor, ¿no? Ataque pesado de fuerzas especiales, sí, sí. Tren del dolor, vale. Voy a poner de momento por aquí a los Road Pullers que vayan y que entrenen hasta el L3. Vale, muchos Wastelanders, moradores de ayer, me supongo. Saben que Estados Unidos recibió un golpe fatal en 2077. Sus ejércitos y personas ardiendo en fuego nuclear. Pero la mayoría de ellos no conocen la historia de los hombres y mujeres que mantuvieron vivo el sueño en la oscuridad que siguió. Los Richardson sirvieron a Estados Unidos después de la Gran Guerra, preservando su sueño y protegiendo a sus ciudadanos. ¿Lo supieron o no? Un enclave de los mejores y más brillantes que mantendrían encendida la entorcha de la libertad hasta que pudiera arder de nuevo. Eran cercanos también, ya sabes. El último Richardson tenía un plan para salvar el yermo. Un arma que mataría a todos los supermutantes y demonios salvajes que retrasaban la recuperación hasta que todo se vino abajo. Nadie sabe qué pasó con la plataforma petrolífera. Una incursión de comandos de la hermandad del acero. Restos del ejército del maestro. Tal vez fueron los Rangers, encubriendo su odio por los Estados Unidos con sus dulces mentiras de libertad. Ciertamente la RNC no tuvo ningún problema en ir hacia el norte con tribales, paladines de la hermandad y otros a remolques. El enclave mató a muchos, pero tuvimos que irnos. Con la cadena de mando en desorden, Santiago despegó y lideró el vuelo hacia el este. Honoremosla a ella y a cómo trabajó para salvar Estados Unidos en Occidente. ¿Y qué hizo cuando se fue de la plataforma petrolífera? Podemos tomar más fuerza, bueno, más soldadesca o más armas. Las armas las podemos hacer, la soldadesca sería muy chungo. Muy buenas soldadescas. ¿Qué es esto? Un fuego arde debajo de la tierra. El mundo estaba en la cúspide de la grandeza, dicen. O fue la arrogancia. Poseidon Energy perforó profundamente debajo de las olas en busca del último petróleo de la tierra. Aprovecharon el sol para mantener en llamas las vieja vegas. Y en Yellowstone, una vez un parque, perforaron la mezcla de la tierra en busca de energía. Maravilloso a los ojos de los hombres, toda la noche y todo el día para ellos ardía un fuego. Incanchable e inextinguible el proyecto de Festo de Poseidon. Dicen. Habría alimentado 20 millones de hogares durante miles de años. Dicen que habría resuelto la crisis de recursos. O dicen desencadenaría un volcán y otro invierno nuclear. Pero dicen muchas cosas, ¿no? Los guardabosques de Yellowstone se niegan a activar la planta, pero otros se preguntan. ¿Qué es lo que haríamos con tal poder? Vale, supongo que es alguna cosilla que podemos ir a capturar en Yellowstone para tener muchísima energía. Ok, ¿qué tenemos por aquí? De una base a un hogar. Una vez una cadena de bases en todo Estados Unidos conectó al gobierno de Estados Unidos. Y muchos de ellas resistieron hasta la caída de Navarra. Estos rescoldos de patriotismo fueron encendidos por Santiago en una nueva luz que custodiará los yermos mientras arce. Y nos da hombres a juego con estas montañas. Cuando el enclave huyó de la costa oeste, tras la caída de Navarro, algunos siguieron luchando. Los patriotas que no se dieron por vencidos con Estados Unidos viajaron hacia el este. En Bertibert. Camiones. Esto no sé qué pone aquí. Camiones o a pie. Bueno. Ah, bueno. En Bertibert, camiones o también a pie. Estrondosos tiroteos resonaron por las grandes llanuras mientras se abrían paso a través del despotismo de la hermandad para llegar a Chicago. Pero Santiago y los que se cuidaron, en nombre de combatir una acción de retaguardia, se quedaron en Navarro. Con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, actuaron como el flanco occidental del enclave. Se fue el presidente, pero en su lugar había una tierra ligeramente tocada por la radiación. Hogar de niños felices y saludables. Una tierra donde los viejos soldados nunca murieron, simplemente se desvanecieron. Porque algo extraño sucedió en la región. Con el tiempo para sobrevivir, MacArthur comenzó a comerciar con los pueblos y ranchos de los alrededores. A medida que las relaciones siguieron al comercio, los soldados se convirtieron en ganaderos. Los médicos en médicos. ¿Qué es esto? Cuando me envisó Ula, pido ayuda contra Heaven's Gate en 2268, estaba protegiendo a sus veteranos retirados tanto como a la gente del pueblo. Vale, podemos elegir taller civil o armas. Vamos a hacer fábricas civiles de momento. Las bombas alcanzaron a Misoula durante la Gran Guerra, así que mientras la ciudad moría de hambre, sus edificios sobrevivieron. Hoy la ciudad está dominada por las primeras familias, sobrevivientes de quienes planificaron adecuadamente las bombas. La casualidad, ¿no? Misoula era un pueblo extraño para el yermo. El pueblo tenía buenas tierras de cultivo sin contaminación, manadas de visientes sanos, bosques cercanos para madera, nadie pasó a hombre. Pero en todas las sociedades, unos son más iguales que otros. Y Misoula no fue excepción. Las primeras familias, descendientes de los carroñeros que regresaron después de la guerra, controlaban las mejores tierras, los mejores bosques y las mejores minas. El destacamento del coronel Santiago de la coronel Santiago no hizo más que aumentar la división, porque ¿quién sino los ricos podrían permitirse el cuerpo de ingenieros del ejército? Además, la mayor seguridad que trajo Santiago convirtió a la región en un imán para los refugiados que huían de Heaven's Gate y de los Can. Los desafortunados encontraron trabajo en talleres clandestinos o granjas. ¿Los desafortunados? Bueno, había un invierno. Bueno, había un invierno cada año. Una de las decisiones más meditadas de Santiago fue el uso de auxiliares, entrenados con equipos locales. Algunos estaban a favor de atraer fuerzas de las primeras familias, pero otros aconsejaron que los refugiados serían confiables para cualquiera que les ofreciera una vida mejor. Yo creo que la ganancia de recursos y todo esto que nos da de los refugiados es mejor que lo de las primeras familias, la verdad. Equipo Octubre, ¿qué es esto? Ahora se nos ha abierto todo el árbol. ¡Madre mía! Sí que es grande tú. Vale, vamos a ver qué es esto del Equipo Octubre. La coronel no es el único Santiago en MacArthur. Su hija Ellen ascendió en las filas del enclave. Ellen podría haber solicitado un puesto suave en Raven Rock o Chicago, pero eligió servir con su madre en MacArthur. Ahí trabajaba con la coronel para proteger a la gente de Montana. Una verdadera inspiración para todos los estadounidenses. Hay quienes dicen que se ha vuelto nativa, quienes susurran de hecho que podría ser una mutante. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo podría manejarse el armamento del enclave con tanta eficacia? La unidad de Ellen, el Equipo Octubre, protege el yermo y se encarga de las amenazas que necesitan un toque especial. Diplomacia con las primeras familias. Una redada en un puesto de avanzada de los Boca del Metal. Misión comercial a lo bizarro. Bueno, ¿por qué no? ¿Para qué más sirve el Equipo de Octubre? Me alegra de que ella esté en nuestro lado. Vale, nos da el líder de unidad. Marta Santiago. Vamos a ponerla. Vamos a cambiarla si queremos. Ahí está. Vale, ya la tenemos. El árbol todo de esta parte es la militar. Vamos a enviar armamento. Tenemos que cargar el capítulo de Montana. Están aquí arriba de todo. Están lejos todavía. Vale, pues vamos a enviar primero armas. Porque talleres y todo. Bueno, fábricas. Aquí hay fábricas de armas al menos. Aquí hay algún taller civil que otro. Un mercado de misólogo. Vamos a hacerlo. Vamos a comprar al momento. A los Vangrabs. Rifles y Láser. No tenemos suficiente. Tampoco tenemos suficiente relación realmente. Vale. Misóla. Ya tenemos algo de dinero. Y tenemos un nodo económico por aquí. Lo podemos mejorar. Ganar chapas siempre va bien. Vamos a mejorar otra vez. Y empezaremos a construir talleres civiles. Vale, está ahí a level 2 esto. Tenemos 0,2 de desarrollo económico. Estamos investigando lento, lento de momento. Guerra refinada. Ok. Vamos a trabajar en eso. El cambio de historia de Bizarre. ¿Qué es esto? De Bizarre es un mercado de lo exótico, local y lo esotérico. Un emporio comercial con sede en un establecimiento comercial clandestino de antes de la guerra. Cuenta la leyenda que el Monster Army que dirige The Bizarre lo encontró bajo cuatro pies de nieve cuando escucharon juegos de arcade inactivos. Otra leyenda dice que se comieron a los habitantes anteriores criados de cerdos a quienes siguieron bajo tierra. De cualquier manera, el verdadero horror son sus precios. Ellen y el equipo de octubre viajaron a Bizarre para seguir los rumores de placas gravitatorias que se podían colocar en los vehículos para eliminar el uso de combustible. Pero al llegar se enfrentaron a un dilema. El maestro actual de The Bizarre, Flap el Inhalador, trató durante mucho tiempo con justicia a MacArthur, pero eso es el problema. No mostró favoritismo aceptando comerciantes de todo el norte, pero Augusto Bailey tenía una oferta por el coronel. ¿Por qué no ayudarlo a hacerse cargo de The Bizarre? ¿Qué tan absurdo era que una antigua banda de exaltantes dirigiera uno de los centros comerciales más grandes del norte? Normalmente el equipo de octubre se mantendría al margen de estos asuntos internos, pero los beneficios eran claros. Augusto Bailey se ofreció a darles lo mejor del arsenal de Bizarre, un alijo de miniguns de antes de la guerra. Pero cualquier conflicto en el Bizarre destruiría las placas gravitatorias y pondría en peligro uno de los centros comerciales más grandes del norte. Elena Santiago tiene menos desgaste de división y menos consumo de células de energía en el ejército. Yo creo que es mejor. Vale, tenemos 38K. Financiera de Crow Trucking Company. Los señores de Montana son los cuervos cuyos camiones conectan los asentamientos del norte. El garaje de Missoula produce un poñado de camiones al mes, pero con la inversión adecuada y la ingeniería del enclave podríamos duplicar o tal vez triplicar eso. Eso ayudará no solo a la gente del norte, sino que se alimentará el gobierno de la coronel. Vale, y podemos hacer lo mismo con otro. Los Salvator vinieron al este de Serreno con nosotros después de la caída de Navarro. Ahora uno de ellos busca montar un pequeño encantador club para que la gente pruebe los sabores de Occidente. Pequeño Reno. Vale, nos dará dos más de talleres. Tenemos que enviar algo a Chicago. ¿Qué nos sobra? A ver, energía nos sobra de momento. Podemos enviar energía. Pain Train. Por aquí a Marta Santiago, perfecto. Tamaño máximo del ejército, del líder local, también puede ser interesante. Desgaste invernal reducido puede ser interesante también. Y aclimatación al frío por la zona donde estamos básicamente. Vamos a enviar energía a cambio de servar armaduras a Chicago. Vamos a hacerlo. Vale, ya tenemos pequeño Reno. Esto nos da poder político, estabilidad base. Esto nos da 10.000. A la cien de estado no tengo ni idea de qué es esto. Pero nos buffa también otra peña que no somos nosotros. Pero bueno, podemos asarlos igualmente por los bonos. ¿Por la de las élites o de la gente? De la gente misma. Vale, tenemos dos ejércitos más. Invitados no deseados. Vamos a pillar lo de cien de poder político. A ver, ¿qué era lo de la granja? Uno de los mejores usos para nuestros refugiados es trabajar en las granjas y ranchos fuera de mi soula. Podemos ayudar a proporcionarles una nueva vida como empleados de las primeras familias. Ok, me parece correcto. Y lo menos a la sirviel. Desde Cascabel, Little Rattlesnake es donde las primeras familias de mi soula establecieron su hogar. Un vecindario encantador. Obtendremos más apoyo si nos aseguramos de que tengan la potencia adecuada. Vamos que más producción de energía. Y por aquí invitados no deseados. Algunos calumnian los duros métodos de la coronel para civilizar el norte. Pero está claro que ha tenido éxito. Si no fuera así, ¿por qué habría tantos refugiados tratando de venir a Missoula y Boltzmann? Pero son un problema. MacArthur simplemente no puede sostener a tantos habitantes pobres del yermo en este momento. Con este fin, los refugiados son devueltos a las fronteras de las ciudades. Pero los traficantes intentan colarlos en nuestras partes de la América de antes de la guerra. La cabo Ellen y su equipo de rangers capturaron a la cabecilla de los contrabandistas. Mama Cotton. Cotton se niega a dejar de ayudar a estos moradores de hierro. Pero por ahora no son más que una carga para Missoula. Y ahora el equipo de octubre. Refugiados rechazados. Creo que es mejor y va más acorde al enclave, yo diría la verdad. Ratas. Las ratas topo han infestado los bajos fondos de Missoula. No estamos seguros de cómo hicieron su nido sin ser detectados. Pero hasta ahora se han comido parcialmente. Mierda, se me ha pasado. Zagi, velocidad, a tope. Vale, tenemos varias cosillas. Vamos a poner el enfoque por aquí. Nunca dejes de luchar por el pueblo estadounidense. Es una de las mayores tragedias que gran parte de la Commonwealth del Norte tolere la esclavitud. Ya sean servidores de Heaven's Gate, siervos de Cannes o el proletariado canadiense. Miles fuera de nuestras fronteras se ahogan bajo la esclavitud. Debemos abrirles nuestros corazones y nuestros asentamientos. Vale. La misma vieja historia. Aunque Little Reno estaba en auge, trayendo un poco de glamour a Missoula. Salvatore trajo su propia cuota de problemas. Parece que parte de su personal ha estado comprando equipos del enclave para financiar a los asaltantes a cambio de aviones, bebidas alcohólicas y otros narcóticos. El equipo de Septiembre tiene la tarea de lidiar con esto. ¿Cómo responderá el cabo Stimson? Puede ser que Salvatore esté tratando de traicionarnos y puede encontrar pruebas fácilmente para enterrarlo en un pequeño Golgotha junto con el resto de su tripulación. O tal vez podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Después de todo, Salvatore todavía tiene fuentes que nosotros no. Vamos a negociar con ellos. A cambio de... bueno, perdemos un poco de estabilidad y poder político. Tenemos para aquí la escuela de Chicago, Abigail Marham. Abigail llegó a Montana desde el enclave de Chicago. Comenzó su carrera como trabajadora de línea en una planta de camiones y ascendió hasta convertirse en gerente de operaciones. Tomó un gusto particular para la automatización y el análisis. Pero finalmente decidió comenzar algo propio. Después de enfrentar acoso debido a preocupaciones sobre la pobreza genética. Salió de la planta de camiones con un ingeniero superior y se dirigió al este. Ahora espera llevar a Great Falls al taller de North en Commonwealth. Algunos dicen que Abigail consiguió el trabajo cuando ofreció 10 camiones al mes y la posibilidad de usar las instalaciones de MacArthur para producir, aunque en cantidades limitadas servo armaduras. Otros dicen que vino al oeste con instrucciones secretas del secretario del interior. Cualquier que sea los rumores, nadie puede negar que Great Falls se está convirtiendo en una forja para rivalizar con el de Pit, que es un DLC del Fallout 3. Vale, pues voy a ponerla, ¿por qué no? Los enemigos bien cerca para ver qué hacer. El tema de servos estamos bastante avanzados. Hasta de aquí 6.5 años no podríamos hacer nada. Los seguidores de la Apocalipsis. Vamos a rolear un poco de enlín clave y echarlos una patada en el culo. Vale, ya tenemos lo del pueblo estadounidense. Después tenemos taller de máquinas de Max Winnie. El falso acento escocese de Max Winnie, derivado de holocintas y grabaciones anteriores de la guerra, es molesto, pero nadie puede negar que dirige el mayor taller mecánico de mi soula. O el único, si somos honestos. Y nos da 7 producciones de chatarra. Así que, todo lo que sea recursos, nos viene genial. ¿Cómo estamos? En tema 53%. Vale, aún así somos la parte más grande. ¿Qué podemos enviar? A ver, tenemos energía de sobra. Vamos a enviar más energía. Tenemos dos más servos, que los voy a meter por aquí en Marta Santiago. Los desaparecidos. A ver qué es esto. El equipo de octubre recibió una solicitud de extraña. Un grupo de madres, esposas y hermanos de convictos enviados al este le pidieron al cabo que verificara a dónde iban sus familias. Aunque, por supuesto, Elena Santiago insiste en que todos los reclutas laborales sean atendidos. Sus familias no han sabido nada de ellos en meses y les gustaría que el cabo investigue. Esto es un poco tonto, por supuesto. Elena Santiago sabe lo que es mejor. Y las cartas que llegan a casa están llenas de elogios por las comodidades de las brillantes luces de Chicago. Pero, ¿por qué no investigar para sofocar estos rumores? ¿Y cómo responderán ella y el equipo de octubre? Vamos a acabar con los rumores. ¿Dónde estás ahora? La primera visita del cabo fue un oficial retirado que ahora residía en el asentamiento de veteranos de Eagle Rest. Lamentablemente, el tiempo no fue amable con el anciano, quien, cuando el cabo lo encontró, estaba en su cuarta botella de Sinceol del día. El cabo entró con el uniforme manchado. ¿Sabes que no puedes emborracharte con eso, verdad? Nada real por aquí, dijo. Pero todos fingimos de todos modos, ¿no? ¿Por qué no yo también? El anciano se detuvo, sus ojos se arrugaron. Entonces, ¿es esta una visita de la coronel o el local? Dio un paso atrás y derribó a su Mr. Handy para hacerlo. Mierda, la maldita cosa tendrá que ser reparada ahora. El cabo se sentó sacudiendo algunas migajas para hacerlo. Algunas familias me pidieron que revisara a sus esposos e hijos. Ya sabes, asegurarte de que estén bien. Anular esos remueres de la hermandad. Veo que manejaste el reclutamiento de recursos, pero los archivos no dicen dónde fuiste exactamente. El cabo hizo una pausa, vio que las manos del viejo temblaban. Y me debes lo de Three Forks. El viejo suspiró. Soy un viejo acabado, ¿de qué me sirve hablar? Recuerdo lo que hiciste ese día, me pregunto quién más lo hace. No servís a tu nación. No sé, pongo esto mismo. No tengo ni idea de qué está sucediendo. Vale, tenemos el de Max Finney. Vamos a enviar armas. Chicago estará feliz de enviar más ayuda al oeste, pero eso puede venir con una solicitud comprensible de más ayuda con la gran obra. Pero no están todos estadounidenses juntos en esto y no está popularidad del gobernante. Eso otro no. Otro más. Elite, Ruler, Intellectuals y People. Vale. Un pedacito de cielo. Ciudadanos de Montana. Les habla su coronel. ¿Alguna vez has pensado en lo privilegiado que eres? ¿Qué tan afortunado? Vives en el mejor estado de América. De hecho, podría decirse que Montana es la única América. Nos da poder político, estabilidad y también nos da apoyo bélico. A ver, ¿qué tenemos de infantería? Allison, corazón. Halcón, imperturbable. Apoyo bélico, velocidad de planificación y factor de planificación máximo. Me gusta. Vamos a justificar una guerra contra los Roadpurchers estos. Pero supongo que nos reventará toda la producción. Así que tenemos que tener cuidado. A ver, pongo dos y dos más por aquí. Ya que después iremos a los búnkeres de los supervivientes. Todo esto que nos da talleres de armas. Patrocinar a los historiadores. Desde que los historiadores huyeron a MacArthur, han encontrado un papel bienvenido en nuestras filas. Quizás es hora de darles un apoyo a un mayor. Conocer nuestro pasado nunca perjudicó a nadie. Bueno, podemos dar aquí... Podemos hacer toda la campaña de propaganda espectacular. Vamos a ganar un claim en los traficantes de tormentas. Así que iré aquí a darles caña. Bueno, aquí refugio de una tormenta. Nos da claims y un warwall a los traficantes de tormentas. Vamos a hacerlo. Y puedo poner... Mano derecha, tasa de recuperación de divisiones, pérdidas de soldados experimentados. Esto está bien. Y desgaste de división también puede estar bastante bien. Voy a poner los dos de momento. Traductor superdotado puede estar interesante. Bueno, tenemos cuatro más. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a separar las tropas en pequeños espacios para cubrir el resto de territorios. Voy a poner dos tropas aquí, dos tropas aquí. Ya está. Esto por aquí y esto por aquí. Voy a extender un random y lo voy a poner también. Vamos a pasar los búnkeres de los supervivientes. Mientras algunos se preguntan de por qué la coronel Santiago sabía cómo encontrar los viejos búnkeres de supervivencia, nadie puede negar su valor para los hombres y mujeres luchando que vigilan la región. Nos da talleres de armas. Así que genial. A ver, esto ya está preparado. Vamos a anexionar unos los... Go, go, go. Esto podemos pusher por aquí abajo también. Armas de fuego de formosa Frank. Algunos dicen que la familia de Frank estaba retenida en Camp Little Guangdong cuando caían las bombas. Pero según él, lo cuenta, eran ciudadanos leales. Cualquiera que sea la historia de fondo de su familia, ha sido durante mucho tiempo el mejor armero de Missoula. Y nos da armamento básico. Y aparte de talleres de armas. Así que genial. Vamos a ver si podemos emboscar a este tío por aquí y reventarlo. Podemos mejorar. Refugiados historiadores. Los historiadores, un grupo de eruditos y maestros, han sido conquistados. Ahora vienen a marcar tour rogando por un nuevo hogar. Hay mucho que ganar si los dejan entrar. Si bien sabemos cómo mantener armas y circuitos avanzados, algunas de las artes más simples no se practican realmente en Montana. Como tal, su conocimiento práctico de la agricultura podría ser útil para nuestros ciudadanos. Pero no hay un peligro. Tienen una visión tristemente corrompida de la historia. Una visión duramente negativa de la América de antes de la guerra. Y lamentablemente nos faltaría la fuerza para corregir todos sus errores. Coronel, ¿qué debemos hacer? Confiscar sus recursos para el esfuerzo de la guerra. No queremos fake news de la historia de antes de la guerra. Claramente. Vale, ya tenemos el último ejército profesional. Los mariscales, dirigidos por la sheriff Heathrow. Los aguaciles sirven como auxiliares civiles de MacArthur. Y haciendo cumplir la autoridad del coronel, emisoula y más allá. El aumento de sus filas reforzará la mano de aura limitada del ejército de los Estados Unidos en el oeste. Experiencia militar y mano de obra. Genial. Y refuerzos de Chicago. A ver qué nos da esto de refuerzos de Chicago. Estamos ganando la guerra bastante, bastante bien. Vamos a atacar a este, plantilla de infantería, para destruirla otra vez. Tenemos más fábricas. Voy a poner que construyen más servos. Tenemos doctrinas. A ver, fuerces especiales yo creo que las queremos buffar. Vale, Chicago. Chicago, energía. Vamos a poner aquí una avanzadilla, para que vayan a saco. Y un teórico militar terrestre. O un experto... Belice de investigación en tecnología de reservo armadura. No, es que tenemos ya muchísima tecnología de reservo armadura y no sería tan útil. Vale, tenemos todo esto ya. Voy a pillarlo todo. Y justo lo capturamos y nos piden un tributo a otra nación. Bocas metálicas. No sé quién creen que son estos payasos, pero que vengan a verme. Tenemos otra vez problemillas, porque tenemos que cubrir este territorio. Salsa Suiza. Salsa secreta. Nos da ingreso del lado base del país, más 5%. Como. Voy a poner arriba la servo armadura, para que sea prioritario. Refuerzos de Chicago. A pedido de la coronel Elena Santiago, la secretaría de gobernación, envió equipo al oeste. Por supuesto, esto puede requerir más atención de las directivas de Chicago. A ver qué nos dan. Voy a poner beneficios de las fuerzas especiales, ya que la mayoría de tropas que tenemos son servos. Pues eso. Tenemos que hacer cores, ¿no? Pacificar Estado se llama. Tenemos resistencia a la ocupación heavy. Voy a poner rioters en todos ellos. Ya no tenemos más para fuerzas especiales. Así que pondré auxiliares. Más auxiliares. Velocidad de investigación en un 7%. Puede ser interesante. Parque de piedra amarilla. Tenemos que atacar al sur. Nos piden atacar al sur. Es eso de Yellowstone. Elementos de energía que nos comentaba antes, creo. Sí, es bastante más interesante, yo creo. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlos todos juntos. Voy a poner todos los servos por aquí. Vale, así lo tenemos dividido. A ver, luchen por la libertad. ¿No te ha prometido que América aún vive? Con gran esfuerzo, el secretario del Interior ha enviado pruebas de que el enclave vive. Montana. Y no, no solo la base del ejército MacArthur. En este momento, las tropas del enclave están en camino desde Chicago. El corazón reluciente de América. Estos excelentes hombres y mujeres tienen una misión. La restauración de la paz y el orden estadounidenses. Solo recuerda, cuando ves el enclave, ves el gobierno de los Estados Unidos. Estamos autorizados a restaurar el orden y la civilidad por cualquier medio que sea necesario. Solo quédate afuera del camino y déjanos hacer nuestro trabajo. Interfiere con la misión del enclave y serás tratado duramente. Juntos restauraremos la gloria de esta gran nación. Popularidad de gobernante 10%. Nos da más armaduras de, bueno, más servos. Y dos divisiones de respuesta rápida añadidas. Esto lo podemos añadir aquí. Vaya pedazo de ejército que tenemos con todas las servos y toda la pesca. Madre mía, tú. Vamos a hacer robar el fuego de los dioses. Estamos fabricando una al día de servos. Aprox. Esto no es suficiente ni de fallo. Voy a enviar más energía a Chicago. Vamos a hacer una agencia de inteligencia. Voy a hacerlo. Vale, tenemos robar el fuego de los dioses. 550 armamento energético avanzado o Prometeo. Esperaré lo de Prometeo, la verdad. Podemos pedir 50 de servos más. Voy a pedir las, va. Mientras hacemos la guerra. Ok, pues ya estamos ready. Vamos a anexionarlos. Con todo, amigos. Estamos manteniendo bien esta zona. Incluso podemos atacar. Este que solo hay una tropa. Y si los podemos atacar por detrás, les podemos joder de lo lindo. Vale, estos lidiados. Vale, tenemos un recluto. A ver, podemos pedir armas de plasma, pero de momento no. Curva del alce, puestos de avanzadilla. ¿Dónde está curva del alce? Va, por aquí. Y nos pondría puestos de avanzadilla. Vale. Y nos da recursos, que puede ser interesante. Infraestructura. Convoyes. Más infraestructura. La guerra de los reyes del cobre. Más... Para los intelectuales. Vamos a mantenernos al mando. Y ya tenemos parque de piedra amarilla o Yellowstone. Vale, anexionar completamente. Y ya lo tenemos. MacArthur, Big, Big, Big. Chunky, chunky. Han ido a defender directamente de los Rodbursos, por aquí arriba. Que tenemos conflictos fronterizos. Pero bueno, con Gibbonsville podemos... Prometeo, atado. Con el control de Yellowstone, la coronel debe decidir qué hacer con el proyecto EFESTO. Tantos opciones están ante ella. Epaestus. Perdón. ¿Cómo que EFESTO? Vale. Hemos repelido la incursión. Prometeo, atado. El fuego de... Ojos de llama. Por fin, nuestro científico descubrió los secretos del proyecto EFESTO. Pero... ¿Qué haremos con este poder? Chicago preferiría que les devolviéramos la energía a un recurso vital para su guerra contra la hermandad del Medio Oeste. Pero Rodríguez argumentaría que la energía cumple un papel valioso para la región y podría promover el desarrollo industrial. En este escenario aún podríamos enviar recursos a Chicago, pero sería uranio procesado, carbón y otras riquezas extraídas de las montañas. Y luego está María, la hija del coronel María, propone que compartamos el poder con el pueblo. ¿El poder de la gente? Una idea novedosa. Podría al menos ganarnos el apoyo de los lugareños, pero ciertamente enfadará al secretario del interior. ¿Podemos realmente arriesgarnos a eso? Buf. Podemos quedárnoslo por nosotros. La verdad, 25 de energía nos vendrá. Ni qué pintado. Vamos a hacer la restauración de Great Falls. La posición de Great Falls en el río Missouri proporciona una gran cantidad de energía hidroeléctrica para su uso en una variedad de proyectos industriales. No es de extrañar que la hermandad ocupara esta ciudad. Qué suerte que hayan sido liberados bajo nuestro gobierno. Vale. Aquí tenemos Great Falls. Podemos acceder a todo esto de aquí abajo. Ampliar la presa, 12 de energía más. Yo lo que quiera sobre los impuestos de la hermandad, lograrán restaurar la presa que una vez alimentado de Great Falls. Con nuestro ingeniería estadounidense superior podremos continuar su trabajo. Más energía, let's go. Servicio a la causa. Pueblo de Montana. El enclave te necesita. No sus esperanzas, sus recursos o sus tierras. Te necesita a ti personalmente. Y lo necesita. El Departamento del Interior trabaja incluso ahora para restaurar el corazón, pero esto poderoso proyecto necesita nuevos trabajadores. Con ese fin, Elena Santiago ha sido autorizado a reclutar a varios cientos de ciudadanos de nuestras naciones para participar en la recuperación. Aquellos que vayan al este recibirán raciones, atención médica y salarios. Además de una concesión de tierras al final de su servicio, no llores por los que se van. Reglocíjense por el futuro que ayudarán a construir en Iowa. Oh dios, estamos bajo ataque, no podemos ayudar. Y nos quita bien estabilidad. Vale, ya tenemos lo de la presa. Esto nos da más talleres civiles e intelectuales. Markham espera usar Steel Town para presentar algo de eficiencia de Chicago al oeste. Pidió permiso para realizar varios talleres sobre algoritmos y datos, eliminando al sesgo humano de la actuación, al igual que Chicago en cierto modo. ¿Quién puede quejarse? Vale, el plan Batman. No tenemos casi estabilidad, es una barbaridad esto. ¿Puedo? Cienes políticas. Podemos aumentar la estabilidad semanal a cambio de reducir el apoyo bélico. Esto nos da estabilidad. Poco a poco. Talleres de máquinas para refugiados. Vamos a hacer universidad de Great Falls. Nos da un poco de velocidad de investigación. Vale, ya tenemos universidad de Great Falls. Primera inversión familiar. Lamentablemente la ocupación de la hermandad destruyó gran parte del liderazgo de Missoula. Si queremos restaurar la prosperidad de la ciudad, será mejor animar a las primeras familias a ayudar. Vamos a restaurar Missoula. No tenemos recursos para mandarle a Chicago. Bartik y Salvatore. Parece que Salvatore quiere abrir otro bar. Está inspirado en un antiguo establecimiento hawaiano de antes de la guerra. Aunque es una idea tonta, esperamos convertirla en el ancla de un nuevo mercado para la región. ¿Quiénes somos nosotros para interponernos en el camino del progreso? Vale. Vole, vole, vole. ¿Sabes qué está pasando? Que como no tenemos soldades que no tenemos guarniciones, nos están reventando todas las cosillas. Así que voy a priorizar las fábricas, reparación de fábricas y todo. Muchos de los que huyen a la oasis de estabilidad de MacArthur se encuentran en una situación desesperada, desprovistos de cualquier cosa que no sea su ropa que llevan puesta. Recurren a las primeras familias del enclave en busca de apoyo. Cada uno tiene sus complicaciones. Las primeras familias a menudo otorgan préstamos a sus nuevos trabajadores, pero a los refugiados les resulta casi imposible pagarlos. El enclave se complace en apoyar a todos los ciudadanos de Montana, a cambio de un periodo de 20 años en el cuerpo de conservación. No hace falta decir que muchos trabajan para las familias. Algunos refugiados contratados se enfocaron de su supervisor con los fondos que les prestó y triunfaron en Little Reno. Quieren usar ese dinero para pagar su deuda y escapar temprano. Pero su supervisor afirma que los refugiados recibieron un préstamo condicionado a trabajar para él durante 7 años y no pueden devolverlo. El equipo de octubre fue el primero en llegar a E.M. al lugar de la disputa. ¿Qué deberían hacer? No pueden resumir de su acuerdo. Si aceptaron trabajar, a trabajar. Nuestro colaborador no se perdió toda la investigación de la plataforma petrolífera. El secretario del Interior envió un soldado modificado basado en la investigación utilizada en Frank Horrigan. ¡Ay, ay, ay! Frank Horrigan es el capo de Fallout 2. Vaya locura. Debe ser de las mejores cosas salidas de Fallout 2. El final está cerca para los enemigos de Estados Unidos. Frank Horrigan. Voy a hacer antipartisanos y utilizar los espías también para acabar con toda la rebelión. Un poco de ayuda de mis amigos. La encantadora sonrisa del secretario miró al coronel, que estaba firme como siempre. De verdad, coronel. Siempre tenso. Por favor, el agente especial. No pretende ser una señal de falta de respeto. De lo contrario, es el mejor soldado en décadas. El pináculo de la ciencia del enclave. Un hombre que nadie dudaría. Y enviaremos otro batallón con él, por supuesto. Piensa en ello como una señal de nuestra fe en ti. De verdad, con el agente especial Johnson, será como si estuviera de al lado para siempre. Dos divisiones de respuesta rápida. Tráeme hombres para que coincidan con mis montañas. Para cumplir la dirección del secretario del interior necesitamos héroes. Hombres con imperios en su propósito y nuevas eras en sus cerebros. Hombres para domar los instintos de tigre, de la guardia y la cueva y la guardia. ¿Cómo? No he entendido nada de lo que me ha dicho. Bueno, antipartisanos. Voy a poner otra vez antipartisanos. Un agente especial Johnson. En el ejército del enclave. Los recursos de la Commonwealth del Norte podrían cambiar el rumbo en la Herland y dar el enclave la oportunidad de aplastar la hermandad de una vez por todas. Pero por desgracia, hoy en día quedan muy pocos estadounidenses para satisfacer todos los frentes. Las demandas de Elena Santiago requieren nuevos sacrificios de todos los MacArthur. Y hay tres propuestas para cumplir con las órdenes del secretario. La solución más fácil sería pedir más ayuda a Chicago a cambio de acelerar la extracción de recursos en el norte. También podríamos trabajar con las primeras familias y el resto de la élite de la región y confiar en su participación. Aunque estos no serían tan poderosos como el ejército de los Estados Unidos. Podrían complementar nuestras filas en batallones adicionales. Finalmente podríamos reclutar a los refugiados y moradores del yermo, abriendo las puertas al reclutamiento generalizado. Vamos a seguir con Chicago de momento. Ok, tenemos Ciudad del Acero. Bajo el gobierno del enclave, Great Falls ha pasado a ser un campo de trabajo de la hermandad del Acero a un próspero centro comercial. El apodo Steel Town refleja no solo su origen, sino también su nuevo centro con el corazón de la economía de MacArthur. Nos da talleres civil, infraestructura y cambia el nombre. Ciudad del Acero. Vamos uno de estabilidad, esto es horrible. Ok, Ciudad del Acero. Y ahora ponemos las Salas de la Libertad. Sin la ayuda de Chicago nunca podríamos dominar los celos del norte. Cuando agradecidos deben estar los pobres habitantes del yermo que protegemos por su quie. Sí, quiero ir full élites. Full a restaurar los Estados Unidos de América. Quieren se quieto y permanezca en silencio. Durante demasiado tiempo la gente de Montana fue gobernada con la correa floja. Durante demasiado tiempo se aprovecharon de la compasión de Elena Santiago y no contribuyeron a la gran obra. Trajimos orden y simplemente pedimos cumplimiento. Brindamos seguridad y simplemente pedimos aceptación y en cambio fuimos rechazados. Esto termina ahora aunque dependen de la generalidad de Chicago. Es hora de que Montana pague. Entonces el secretario del interior ha calculado los números y es hora de un cambio. Si la gente de Montana quiere la protección del enclave, entonces se requieren ciertos cambios por su propio bien. Dios bendiga al enclave. Que hemos cambiado de gobernante. En nombre Nescio. Las cosas solo pueden continuar por un tiempo antes de que la gente comience a preguntarse y nuevos rumores se han filtrado al oeste. Vienen de exploradores la cota comerciantes de la Liga River y oficiales del enclave que han bebido demasiado. En los bares de Montana la gente se observa sobre los experimentos del enclave con el FET, el virus de evolución forzada. Hablan de fábricas donde los trabajadores nunca ven la luz del día, construyendo máquinas de guerra y lujos para hombres y mujeres que persiguen un gran juego. Y murmuran que el puñado de cartas enviadas al oeste siempre están desprovistas de datos personales. Cada vez más personas preguntan en silencio qué está pasando y qué planes tiene el enclave para Montana. Reconstruiremos Estados Unidos como debe ser. Vale, liberar el Harbe. Y vamos a luchar por aquí contra Harbe. Vale, podemos atacar el Harbe. Un teléfono de este caso comporte de nueva campaña para levantar la moral en los territorios del enclave. Y más probablemente para vigilarnos, el secretario tiene una llamada publicitada con el coronel. No es probable que le gane ningún favor con nosotros, ya que es un montón de fanfarronería. Pero le da a la coronel cierta influencia temporal con los demás. Vale, y vamos contra Harbe. Harbe este, eh. Ahí está. La guerra. Y vamos a darle caña. Justo han conquistado una zona peligrosa. Han conquistado la parte del sur y eso significa que nos pueden entrar por el sur. Pero bueno, están cayendo bastante, bastante rápido. Vale, tenemos un teléfono desde casa. Proteger los recursos estadounidenses nos da sociedad autosuficiente. ¿Qué necesita la gente de MacArthur con su abundante agua, madera y alimentos? Los tiempos difíciles aquí son necesarios para terminar la reconstrucción de Chicago. Vale, hemos ganado. Hemos ganado algo de marcos de servo armadura. Aunque bueno, tenemos versiones bastante mejores nosotros. Así que en principio no nos tendría que preocupar nada. Vamos a reconstruir el Harbe. Vamos a ir a la ruta más de la derecha. Que supongo que seguir lo que quieren los de... Esto de por aquí debe ser lo que quieren en Chicago. El centro es como algo más moderado. Van a tener algo de independencia. Supongo que es la coronel. Y la parte izquierda debe ser dar la poder al pueblo. Que es la de María, la de la hija de la coronel. Son como los tres caminos, supongo. La verdad es que están bastante fuertes. Porque yo que soy malardo con ganas. No estoy teniendo ningún problema de momento. No como cualquier otra vez que he jugado a este mod. Mira, podemos poner núcleos en Harbe. Esto es súper, súper bueno. No gastaremos el poder político. Ya que hay una de las focos que nos obliga a jubilar a toda la peña que tengamos contratada. Así que voy a hacer eso. Después voy a hacer filas de cierre que nos da más poder político todavía. Vamos a hacer un poco de stocking. Los núcleos también nos darán soldadesca. Así que esto está bastante bien. A ver, territorios ocupados. Estos tenemos 77 y 65. Los de Yellowstone y Tráficantes de Tormentas. Bocas Metálicas será un poco más problemático. Pero bueno, lo que podemos hacer, si no, es coger nuestro agente y moverlo por aquí. Vamos a poner la pudredumbre purulenta. Los Red Purgers fallaron en su misión y debemos llorar. Aunque eran mutantes, sus intentos de purgar a los Ghouls de la Westland merecen un lugar de honor en nuestra mesa. Quizás uno de ellos pueda unirse al equipo de Octubre. Los hermanos del Acero quieren nuestros territorios. ¿Por quién se han creído esto? Nos va a hacer filas. Tienen todo este territorio de aquí arriba, sí, hombre. Estás tú, ¿sabes? Vamos a purgar todos ellos. Vale, y vamos a contratar más tropas. Ahora que tenemos un poco más de acceso al que viene de ser soldadesca. Bueno, nos han atacado. Bueno, nos revientan. Ya, decía yo. Esto era demasiado fácil. Bueno, me he puesto en el safe anterior. Sabiendo que perdemos, pero muy, muy, muy rápido. Voy a contratar estos de por aquí. Todavía no hemos hecho ni los núcleos ni nada de eso. Voy a poner ya en el borde. Necesito terminar más de energía ahora, ya que tenemos el barma de las de sobra y no podemos poner más. A ver, lo que podríamos hacer es meter alguna más por aquí. Ah, no, bueno, pero estaríamos pasándonos igualmente de las fuerzas especiales. Ok, pues nada. Y las de cierre. Puede que sea algo de su árbol de focos. Madre mía, sí que es grande tú. Que quieran demandar nuestro territorio. No sé, no sé cómo funciona. Vamos a jubilar todos ellos. Asesores nativos y sembratizantes. ¿Necesitamos que los locales, con sus prejuicios, sesgos y deformidades, nos aconsejen sobre los cuadros de trabajo? Obviamente no. Podemos tomarlo desde aquí. Vale. Las manos de la de cero exigen territorio. A ver, ¿qué pasaría si devolvimos los territorios? ¿Qué quedaría? La parte norte. De acuerdo. Y esto no implicaría, entiendo, que nos ataquen, ¿no? Estados Unidos no es un comedor de beneficencia. Durante demasiado tiempo, los habitantes de Montana han confiado en el gobierno para recibir limosna. Y es hora de que la gente de esta tierra grande y próspera pague a Chicago por todo lo que hemos hecho por ellos. Buah. Nos revienta el rendimiento de fábricas y la velocidad de construcción por un año, tío. Bueno, nos estamos cargando el país a través del árbol de misiones. 0% de estabilidad al recuerdo. Madre mía, tío. Nos han pillado todo Jabre, que era nuestro núcleo. Pero, bueno, como lo hemos pasado a la misión antes de que nos lo pillara, no hay problema. Y aquí se nos han echado todos los que no eran puros de consejeros. Vale. Y con esto podemos hacer la larga noche. Coronel, estamos recibiendo informes extraños. Parece que un destacamento de Chicago viene a su oficina. Veremos de qué se trata. Han reventado el Monte Rushmore. Venga. Adiós, Monte Rushmore. Pulp Random. Nos da el evento de una manada de hienas. Una manada de hienas. La punzada de los rayos de plasma se disparó en la noche. Cuando el agente especial Johnson mató a la coronel. ¡Ay, ay, ay! Y a los más cercanos a ella. Tenemos un rollo Frank Horrigan ahora de gobernante, ¿o qué? Pocos en el territorio de MacArthur se dieron cuenta de lo que sucedió hasta la mañana siguiente. Tan fuerte era el control del enclave sobre la base hoy en día. Hasta que el agente especial Johnson habló por radio. Va a haber algunos cambios. Montana, las cuotas, los proyectos de construcción, los impuestos, las contribuciones laborales, dijo el agente con voz áspera. Todo eso se retrasó. Tienes mucho que compensar y mucho lo harás. Si Montana tiene una esperanza ahora, está en el equipo de Octubre. Ellen y su unidad se han levantado con el apoyo de algunas de las primeras familias para salvar su hogar. Pero, ¿qué esperanza tiene un valiente banda de rebeldes contra todo el poder del enclave y la madre de Montana? Que necesita un simpatizante muti, además de una tumba anónima en la nieve. Bjors bendiga al enclave. Santiago es purgado de pensamientos de traición. El destacamento de MacArthur se conocerá como enclave de montaña. Y cambiamos el color. Enclave de montaña. Agente especial Johnson. Nos ha abierto esta parte del árbol. Oh, como no tenemos los territorios esenciales de por aquí arriba, no podemos seguir. Ay, 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 ay. Recuperar estado esencial. Suero perdido. Vamos a toda leche. Vamos a saco. A recapturar mi sobra de los insurgentes. Puede que de eso trate lo del árbol de misiones. No sé. Vale, se ha anexionado. Tenemos nuestras cosillas. Vale. Esto nos da bonificación de ataque contra las hermanas del acero. Un 5%. Vamos a hacerlo. Defendirte de la hermandad. Vamos infiltrándonos. Tenemos que hacer bastante más ejército porque si no, no podremos capturarlos en la vida. Vamos a intentar buffar las hervos. Podemos ir a llamar a los veteranos para tener algo más de población reclutable. A ver si podemos llegar a hacer algo. ¿Qué estás? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? Ni idea de lo que acaba de suceder. Vamos a mejorar un poco las hervos. Apoya a los enemigos de la hermandad. Claro que sea. Vamos a solicitar más armas de plasma. Y después el mismo plasma que usó Washington. Tenemos a un pseudo Frank Horrigan aquí a saco, eh. Vamos a pacificar estados. Básicamente integrarlos. Entiendo yo. Lo que nos dará un poco más de soldades. También entiendo yo. Las lecciones de Tesla. ¿Ves? ¿Qué es esto? Nikola Tesla fue quizá un hombre decente. Aunque su trabajo se basa en su lenguaje generalizado. Como nuestra armadura Tesla, armas Tesla y bobinas Tesla. A diferencia del hombre mismo, con esto podemos dar otro paso adelante hacia el futuro. Incluso si aún estamos muchos pasos atrás de Chicago. Vamos a perforarles todos los que podamos. Se han hecho un boquete aquí, tío. Me jodas, tío. Que los Khans también nos atacan, tú. Bueno. Era hora de game implosionaria. Creo que en el combate de Hearth of Iron. Mucho que le intente. Retreat. Mama huevos. Mierda. Bueno. Esto tenía que acabar mal. Sí o sí. Si no, no era un vídeo de Hearth of Iron. ¿Cómo debe ser de mi canal? Me cago en todo, tío. Lo tema resistencia. ¿Pero qué va? Joder, soy muy malo, tío. No me acuerdo, tío. La última vez que gané algo en el mod de Hearth of Iron. La madre que les parió, tío. Mira que no me desagrada, eh. Hearth of Iron, pero no puedo llegar a conseguir una mierda, tío. Bueno, nos hemos quedado en las puertas de la hermandad. Es lo único que nos ha impedido el camino. En clave de montaña. Es lo que hay. Ya estáis acostumbrados a verme jugar a Hearth of Iron y ser más malardo que yo que sé, tío. No. Bueno. GG, ¿no? Hemos acabado aquí con el líder agente especial Johnson. Otro día será. En clave de montaña. Alguna vez. Podré ganar algo. Hemos jugado cuatro años y cuatro niñitos. Hemos sobrevivido más de lo que me esperaba, la verdad. Ay, Dios mío. Bueno. Eso es todo por este vídeo. Espero que os lo hagáis pasado ni que sea bien viendo cómo soy malardo. Puedes unirte a los memes del canal si quieres apoyarme directamente. Dale un like si te ha gustado. Dejame en los comentarios qué otras naciones puedo probar de Orwell Blues que pueden ser interesantes para traer en el canal. Y nada. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.